Hola chicos muy buenas Estamos hoy con el siguiente video de crítica rápida Y vamos a ver las fotos de Cristian Franco Estamos en su página de Facebook Que es facebook.com barra Cristian Franco Voy a poner esto en pantalla completa Eso es Y vamos a echar un vistazo a todo lo que tiene Y a ver lo que nos llama la atención Bueno aquí vemos ya Dos álbumes Vamos a empezar con el primero Que hemos visto Bueno la pose que veo Esta bastante bien La chica bien Pero veo algo raro En los colores En la nitidez En general de la foto En primer lugar veo aquí algo Muy azul Aquí veo unas cosas raras Que no se lo que son exactamente Y aquí también unos colores muy azules Que no pegan con Con el color de la piel Y aparte de esto veo que ha suavizado muchísimo la cara Pero no simplemente la piel de la cara Sino también los ojos No veo nitidez en los ojos Por lo cual pues tal vez sería más conveniente No suavizar la cara Que suavizarla y suavizar los ojos también Simplemente es una recomendación Porque no merece la pena Por esconder unas imperfecciones muy pequeñitas Perder lo que son los ojos Y el enfoque de la foto La otra cosa que estoy notando Es una diferencia entre los colores de la chica Y los colores de fondo Hay algo raro ahí Pero no se lo que es exactamente Otra vez muy buena pose Muy buen movimiento y tal Pero muy movida Tal vez este ha sido el efecto O no No lo se No lo puedo decir Pero yo personalmente Si es esta la idea De conseguir este efecto Yo creo que no ha salido de la mejor manera posible Te recomiendo usar En la anterior me parece que No tienes ningún movimiento Pero te recomiendo usar en esta situación Es una velocidad de disparo más alta Porque en realidad No es la chica que se ha movido Sino el fotógrafo Porque no veo solo la chica movida Sino también Estos árboles Prácticamente se ha movido todo Puede que sea esta la idea Conseguir este efecto Pero no lo se Bueno aquí tenemos Algo muy parecido a lo primero Una cara muy suavizada Y Supongo que ha seleccionado los ojos Y ha añadido claridad O algo parecido Y ha quedado un poco raro Y aquí también vemos unos colores azules En el pelo Y algo sobreexpuesto No entiendo Como exactamente ha pasado esto Pero bueno Si tengo que Decirte algo Entre la primera Segunda y tercera foto Sería Aparte del retoque Pues sería recomendarte Pensar un poquito más en la luz Porque La luz Nos sirve O sea Sin la luz No puede haber fotografía En ningún caso Luego La fotografía El éxito de una fotografía Depende de Cómo hemos aprovechado La potencia de la luz Y las cualidades de la luz En este caso Yo creo que está Mal aprovechado Igual que aquí Porque tenemos Muchas partes sobreexpuestas Puede que este haya sido el efecto Pero me parece muy Muy raro Si se haya sido Esta es la idea La luz hay que aprovecharla Para sacar buenas fotos Y no para estropear nuestras fotos Porque en este caso Estas poses son buenas La chica me parece Guapa Y me parece Muy No sé Adecuada Para hacer este tipo de fotos Pero Veo una No sé Como que estás Perdiendo Lo bueno de la luz Aquí tenemos un efecto También Raro Aquí estoy seguro De que tú Has añadido Este azul En la foto No sé a qué fin Y bueno Tiene como un efecto Como que está Hecha Como que has hecho Una foto de la tele O algo así No sé exactamente Lo que Lo que Lo que es la idea Con este azul Supongo que yo no No llego a entenderlo Pero Pero no sé No sé cuál es la idea De verdad Veo que lo estás haciendo A propósito Lo que significa Que es tu plan Y tu objetivo Hacerlo así Pero no lo entiendo Yo como No solo como fotógrafo Sino como Una persona Externa Una persona Que simplemente Veo una foto Tal vez Puedo ver algo bonito En las pestañas Que has puesto Algo azul En las cejas Pues no sé Yo creo que sobra En cuanto al pelo Y todo esto Pues sobra Muchísimo ¿Por qué? Pues porque esto Da la impresión De que Tienes el balance De blancos Tan mal Tan mal Que el pelo Te ha salido azul Algo que no es verdad Vamos a seguir Esta pose Es muy buena O sea La foto en general Es muy buena La has tomado Muy bien Me encanta De verdad Que me encanta Esta foto Pero Yo creo que Con el post procesado La has estropeado ¿Por qué? Pues aquí veo también Un azul Que no pega nada Y luego Has puesto el fondo Borroso Usando el pincel De ajuste Pero de tal manera Que has Que has hecho Incluso la mano Borrosa Algo Que es Técnicamente Imposible Si estás a esta distancia Enfocas En la cara Esta mano No te puede salir Borrosa Primero No queda bien Y segundo No es lógico Que te salga Borrosa Y la verdad Es que estoy Sorprendido Porque la foto Está muy bien O sea Esta foto Está súper bien De verdad Porque Bueno Algunos que están Viendo el video Dirán Pero que le pasa A este No La foto Está Pues La mano Borrosa No sé Que no sé Cual Pero hay que ver Detrás Del retoque O sea Cómo ha sido La foto Originalmente Y la foto Tal cual La has tomado Me encanta De verdad Pero el retoque Es raro Aquí también Has hecho Algo borroso No sé Si para aclarar El fondo O algo Pero se nota Aquí en el pelo Simplemente No sé No sé cuánto tiempo Llevas con Lightroom O Photoshop O lo que estás usando Pero Me parece que esto Es Lightroom Pero De verdad que Creo que necesitas Más práctica Esta foto Es bonita La chica Es muy bonita Y todo Pero si Conseguimos una mezcla Entre Este retoque Un poquito Con un poquito Más de cuidado Y esta pose Pues te saldría Bien Aquí veo Que has usado Luz ajustes De tal manera Que casi has hecho Un HDR Basado En una sola foto Subiendo Las sombras Y bajando Las partes Las luces altas Que son las partes Más claras De la foto Y Yo no soy muy partidario De esto Pero hay gente A la que le gusta Aquí algo muy parecido También Mucho contraste Aquí Pues Es que veo una gran diferencia Entre lo que es La foto de atrás Y los colores De la chica Estos no son los colores Reales De De su piel Esta parte Está totalmente Sobre expuesta Supongo que has Intentado hacer algo Para que Destaque más La chica Pero es que Aquí veo Incluso en los zapatos O sea Parece un dibujo O parece que Está recortada Y puesta En este fondo No sé Si ha sido así Yo creo que no Pero Da esta sensación Aquí veo Algo muy raro En la cara Algo borroso Algo azul También Pero la foto En sí Está bien O sea Me refiero La manera En la que Tú has tomado La foto Está bien Aquí me parece Que tu cámara Ha enfocado En este árbol En vez de En la cara De la chica Aquí lo mismo Aquí pues Entre que Está tan Sobre expuesta Y Y no viene Enfocada pues No sé Qué decirte La verdad Yo creo que Tienes que Trabajar con Primero Con lo que Es la La fotografía Con la cámara O sea Entender un poquito Mejor Cómo funciona El enfoque Dónde tienes Que enfocar Porque Aquí yo creo Que no Estás enfocando En la cara Yo veo El árbol Detrás Mucho más Índido Que la cara O tal vez Has intentado Suavizar la cara Hay que tener Mucho cuidado Porque mucha gente Al encontrar Esta herramienta De Perdón Del pincel De ajuste Pues se va Siempre a Suavizar Las caras Y las pieles Y es que Queda raro Porque No quedan Nada natural Bueno Aquí creo Que has Intentado Destacar Todo lo que Sea rojo Seleccionándolo Con el pincel También Esto es algo Totalmente Movido O mal enfocado Si Es movido Y mucho azul Y mucho azul También No se A que fin Pero esta foto Esta muy movida Muy borrosa Y yo personalmente No la veo bonita La veo bonita Tal cual la has tomado Con la cámara Pero no veo O sea Incluso con la cámara La has tomado borrosa Pero La pose y todo esto Esta muy bien Lo que no veo bien Es el retoque Y el movimiento No se en que modo Usas esta cámara Tu cámara Pero Que pena Que no Que no estamos En flicker Para ver los ajustes Que has usado Pero es que has usado Una velocidad Super baja Una velocidad Muy baja Y Y uno así Tienes un montón De ruido O sea Esto A mi Para Yo para sacar Una foto así Tiene que ser De noche O sea Esto Y yo consigo Conseguiría Este ruido Con por lo menos ISO 1600 2000 Por ahí Para conseguir Este ruido Que tienes aquí Y Con ISO 2000 Pues no se Como tiene que ser La luz Como para O sea Es una cosa Muy rara Aquí tenemos Lo mismo Lo mismo Y hemos acabado Este álbum En Conclusión De este álbum Yo creo que Tienes que conocer Mejor tu cámara Y tienes que Trabajar mejor Con el Con el Postprocesado Vamos a ver Estas Estas Me parecen Mejor Como composición Y como Como disparo Bueno La izquierda Mejor que la derecha Esto puede ser Interesante Por ejemplo Aquí tenemos Un movimiento Te va a salir Movida Pero Se puede interpretar Como un efecto Interesante Y en las otras No Esto está bien De hacer dos fotos Y ponerlas así Que eran muy interesantes Muy buenas poses Eso sí que me gusta Eso también Y eso Esas son muy interesantes Eso también me gusta mucho Me gusta cuando Haces Cuando mezclas Dos fotos en una No sé Como que expresan más Eso también me gusta Aunque Bueno Tenemos lo mismo De antes El enfoque El movimiento La velocidad De disparo Pero Pero la idea Es muy buena Aquí veo Una buena idea Con esta cara Con estos periódicos Aquí Me gusta Esto parece Que es un Estudio O algo así Interesante Buena Pero la piel No tiene un Un tono De No tiene unos colores Reales Como que la veo Muy blanca Y muy suave Demasiado suave Tan suave Que Bueno Se nota que Que la has hecho tú Tan suave Especialmente En las caras Esta es buena Este me gusta Aunque también Has suavizado Muchísimo La cara Deja de hacer esto De verdad Porque estás estropeando Fotos muy buenas Esta foto es muy buena Pero el suavizar Tanto la cara No sé Ya no parece Una foto auténtica Te voy a demostrar Una foto Que Que me hizo Lucas Hace unos días Y el retoque Lo he hecho yo Para que veas No estoy comparado En tu trabajo Con mi trabajo Pero simplemente Quiero mostrarte Que Según tu opinión Yo sé que esta cara Sería imperfecta Con Con muchas imperfecciones Muchas manchas Raras De la piel Pero esta foto Esta foto Es una foto Bonita Porque es Real Y natural Y tú Muy fácilmente Puedes conseguir Lo mismo O sea Prácticamente Lo estás haciendo Tienes la oportunidad De hacerlo Pero no lo haces Y más que nada Con el retoque O sea Compara esta foto Con Esta foto O sea Vemos El mismo fondo blanco Ropa Buena mirada Buena cara Pero Y vamos La ropa Me encanta La pose Me encanta Todo me parece Súper bien O sea Genial La cara La expresión Las cejas Es un autorretrato O sea Que este eres tú Me encanta La foto Que te has hecho O que te han hecho Perdón Pero Al suavizar Tanto la cara Si Quitas todos estos Defectos Que puede tener Una cara Como yo En este caso Pero no los he quitado Porque una persona Ve esta foto Y dice Mira tío Esta foto Es muy buena Pero no por Por el fondo blanco Porque tú también Tienes un fondo blanco No por la cámara Porque la cámara Está al revés Nadie ve El modelo Ni la marca Ni Ni el objetivo Ni nada No sabes Si esta cámara Vale 100 euros O 2000 euros O 5000 euros Te da igual La cuestión es que Esta foto es bonita Porque Es buena Y a la vez Natural Y la tuya Incluso yo creo que Esta pose Es mejor que la mía Pero por suavizar La cara De esta manera Ya lo has perdido Bueno yo esperaba Que más gente Me hubiera dado Me gusta Yo personalmente Le voy a dar Que si Porque me gusta De verdad Pero Pero fíjate Con esto O sea Yo jamás He subido algo Que tenga Tantos me gusta Jamás en mi vida O sea Tú Sabes Y tantos comentarios Pero es porque La gente A la gente En realidad Le gusta ver Fotos bonitas Pero reales Y naturales Porque Podemos decir Que hoy en día Cualquiera puede usar Photoshop Pero es que Una si Usando Photoshop O Lightroom Lo que sea Si no sabes usarlo Consigues Lo que has conseguido Aquí O sea Una foto muy buena Prácticamente La has estropeado Y de verdad O sea Esta foto Si no hubieras hecho Así la cara Yo me la pondría En la pared O sea Perfecta Esta también Está muy bien Excepto Que la cara Está sobreexpuesta Tenemos algo azul En el pelo Lo que me parece Muy raro Porque si Porque tú llevas Una ropa azul Y la cámara Automáticamente Lo que haría Es cambiarte El balance de blancos Y hacer La piel Más amarilla De lo que es Tú has cogido Esta foto Y la has hecho Casi blanca La piel Y aquí tienes La luz En vez de blanca Es azul No te lo recomiendo De verdad Esta foto Es muy buena En esta foto Ya no te puedo poner Ninguna pega Excepto el hecho De que está extendida Nunca hagas esto Pero se nota No por otra cosa Sino por los mismos Tacones Pero la foto Pero la foto Está muy bien No es mi estilo Hacer unas fotos Tan planas Me refiero A falta de contraste Y falta de color No es mi estilo Pero esta foto Es muy buena Y esta foto Tranquilamente La puedo ver yo En una tienda De moda O en una revista Tranquilamente Excepto Claro El tipo de letra Y todo esto Lo que has puesto aquí Ten en cuenta Que estás vendiendo Tus fotos O aquí como persona Pero no tus Tus No sé Como llamarlo esto Tu texto Sabes Pero la foto Esta Está muy bien Aquí tenemos La misma chica Tal vez No me impresionan Tanto Estas fotos Pero es que Es lo mismo O sea Sobre expones Muchísimo La piel Y suavizas Muchísimo La cara O sea Esta chica Parece una china De estas Que tienen Que tienen una cara Que no tienen Ningún defecto Porque las chicas De china Tienen una piel Muy rara Super perfecta En la mayoría De los casos Estas fotos Son muy buenas ¿Ves la diferencia Entre esta Y esta? O sea Esta Tienes Las piernas Muy finas Yo creo que Has jugado aquí Con photoshop Intentando Puedo hacerla Más delgada Pero en realidad Me gusta mucho más Tal cual Esta aquí Me gusta mucho más La pose Muy bien La foto Tomada Muy bien De verdad Que esto Me impresiona Estas fotos Me parecen Muy buenas Estas no me impresionan Tanto Estas están Bien 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 Más o menos Bueno Un reto Que raro Y ya volvemos A estas fotos Pero de verdad Te digo que Esta foto Tranquilamente Puede estar En una revista Esta también Y esta también Pero ¿Por qué? Fíjate en la diferencia Que tienes entre estas fotos Y las demás Aquí yo no veo La cara tan suavizada O sea Esto no lo miras Esto No te lo No te recomiendo Hacerlo Además creo que Has intentado Cambiar la forma De la pierna No lo has intentado Sino que lo has Consiguido sin querer Pero lo has hecho Mucho más delgada De lo que es Y aquí tenemos Algo borroso Bueno Pero esta Muy buena Pero muy buena De verdad Eh Has hecho el fondo Borroso Manualmente Luego en En Photoshop O en Lightroom Me parece Y No lo veo tan mal Aunque no soy partidario De ese tipo de retoques No lo veo mal Porque te ha quedado bien Sabes O sea Si hablamos de De esto por ejemplo De suavizar la cara Lo veo mal Porque no te ha salido bien Si lo hubieras hecho bien Pues Aún haciéndolo Está bien Pero Ten en cuenta Que yo en esta foto He jugado mucho Con la piel de la cara Puedes decir Si pero es que se ve una piel normal Si Se ve una piel normal Pero yo he trabajado mucho Con esta piel Si te enseño la foto original Que ahora mismo No quiero buscarla No quiero perder el tiempo El tiempo en esto Si te enseño la foto normal Y la acerco a cien por cien Tú puedes ver Unos detalles increíbles Se me ven los poros de la piel Aún así He limpiado la piel De imperfecciones Que no deben de estar aquí Pero he dejado Todo el resto Que es parte de mi cara Y parte de mi personalidad Como la nariz Que en realidad La tengo un poco torcida Hacia un lado Como Las cejas Que no las tengo perfectas Por aquí Podría haberlo cambiado Y podría haberlo hecho De manera que nadie se dé cuenta Porque Cuando hago esto Pues intento hacerlo bien Pero No lo he hecho Porque es parte de mi personalidad Y yo quiero mantener esto Y hago lo mismo Con mis clientes O sea Puede que no tengan La cara más perfecta De verdad Puede que no sea así Pero aún así Yo quiero Mantener La realidad Fíjate en esta foto No he solvizado la piel He dejado las imperfecciones En su sitio Porque yo lo que quiero expresar No es que estas personas Son perfectas No que son Unos muñecos Yo lo que quiero expresar Es Lo que quiero mostrar Es Esta expresión Esta Crear En el que está viendo la foto No pensar en Ay que piel más fina Tiene esta mujer No Yo quiero Quiero que esta persona piense Fíjate Que Que momento de felicidad Tapiao Un momento tan íntimo O sea Estas dos personas Están enfrente De un montón de gente Pero Ves un momento Único Y muy íntimo Esto es lo que quiero Mostrar con esta foto Y no una piel perfecta Y te voy a decir una cosa Si tus clientes Por ejemplo Luego que estás haciendo sesiones Si tus clientes Aceptan Este tipo de retoque Yo en tu lugar No trabajaría para ellos Porque son gente Que Que no les gusta como son En primer lugar Esperan de ti Que les cambies Y No saben lo que es Un buen trabajo Yo a ese tipo de clientes Simplemente les recomendaría Otro fotógrafo O algo así No haría un trabajo así Y de hecho Cuando 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 Conozco A mis clientes La primera vez Que les veo Tomamos algo Hablamos de De todo lo que hago Todo lo que son ellos Nos presentamos y tal Las primeras cosas Que digo Cuando empezamos a hablar Sobre el trabajo Es que yo No hago esto Yo no te voy a hacer Más delgada Yo no te voy a hacer Más guapa No te voy a limpiar La piel Al no ser que tengas Un grano por ejemplo Que te ha salido Justo este día Pues en este caso Si Pero Yo te voy a hacer Todo lo posible Para que tu salgas Lo mejor posible Pero jamás Voy a cambiar Tu Estructura del cuerpo No te voy a hacer Más delgada No te voy a hacer No te voy a hacer Un maquillaje En la cara Y tampoco Te voy a suavizar la piel Y si quieres Que alguien te haga esto Yo no soy la persona adecuada Y no me da miedo Perder un cliente así Para nada Y jamás Lo que pasa es que jamás He tenido un cliente Que quiera esto Pero bueno Esto es otro tema Así que Espero que Que no te haya ofendido Con 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 estas críticas Tan duras Pero Esta es la idea De las críticas Que sean constructivas Yo no te estoy diciendo Eso está mal Esto está mal Esto está mal Yo te digo Eso está mal Porque esto Y esto Y esto Y te estoy explicando Cómo mejorar O sea Para empezar Coge esta foto Busca la foto original Y empieza a trabajar con ella Y si No tienes alguna idea De cómo hacerla Enviamela Para el video De crítica rápida En O sea Perdón De retoque de la semana El correo es Retoque Arroba Fotoescalera Punto com Y te la voy a retocar Yo te voy a mostrar De una manera Bastante simple De cómo hacer esta foto Muy bien Natural Y ya verás Que a la gente Le va a gustar Más Que esta foto Porque la has tomado bien Pero la has editado mal Esto ha sido para hoy Espero que tú sigas Haciendo unas fotos Tan buenas Porque son buenas Son buenas Y espero que mejores Con tu retoque Porque Creo que tienes un potencial De hecho Algunas poses Me han sorprendido Con la chica Que te dije Que eso tranquilamente Puede estar en una Revista Estas fotos Esto me ha gustado mucho De verdad Yo creo que con esto Puedes conseguir mucho Sigue en esta dirección Fíjate en los colores Tan naturales Que tienes aquí Vale Fíjate en la piel Tan natural Que tienes aquí Y trabaja Con este estilo Porque es mejor Que el otro Porque esto Te va a traer Clientes de calidad Porque esto Es un trabajo de calidad Si tú No haces un trabajo De calidad No vas a encontrar Clientes de calidad Porque los clientes Mediocres Buscan fotógrafos Mediocres Y los fotógrafos Mediocres Consiguen clientes Mediocres Lógicamente Por lo cual Te recomiendo Sigue con este estilo Que estamos viendo En estas fotos Y trabaja Trabaja Con el retoque Y con tu cámara Porque tú puedes Y Creo que vas a conseguir mucho Eso es lo que te puedo decir Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima Chao